Hola amigos, acá estoy nuevamente en esta oportunidad para presentarles un video del cual he estado muchos años apuntando material para realizarlo. Se trata de los códigos milongueros. Estos códigos son culturales porque forman parte de la costumbre de un pueblo que durante más de un siglo conformaron lo que es hoy la cultura. Varios años atrás he entrevistado a milongueros de 50 y 60 años bailando tango. He conformado un listado de los códigos milongueros, como códigos de la milonga, códigos del bailarín y códigos de la pista. Y he agregado códigos nuevos. Pero ahora vamos a ver el video de los códigos milongueros y espero que lo adopten por el bien del tango y por el bien de la cultura. En el inicio de la tanda, dos hombres buscan miradas para cabecear a la mujer que lo mire. Otros miran solo a una mujer, esperando que lo mire para cabecearla. El cabeceo es sutil, también como en la aceptación de la mujer. Cuando hay amistad, suele suceder que el hombre se acerca hasta la mujer para imitarla cordialmente. Algunos hombres caminan alrededor de la pista buscando alguna mirada. La mujer que lo ve, fija su mirada en él y espera el cabeceo. La mujer que aceptó el cabeceo espera al hombre sin moverse, hasta tenerlo a pocos metros y asegurarse que fue ella la invitada, ya que podría ser otra mujer sentada a su espalda. Si la mujer no está interesada en bailar con él, desvía la mirada sutilmente. Si la mujer quiere bailar con un hombre, debe fijar la mirada en él hasta que la mire. El hombre y la mujer entran juntos por alguna esquina de la pista, porque allí hay un espacio formado por el vértice de la pista y la línea circular imaginaria de la circulación. El hombre es el que debe tener el cuidado en el ingreso a la pista. No se invita a la mujer que está acompañada por un hombre, ni siquiera pidiéndole permiso. Finalizada la tanda, el hombre acompaña a la mujer hasta su lugar. No repetir tandas consecutivas con la misma pareja, porque se da a entender que hay una relación más allá del baile. Y los hombres no invitarán más a esa mujer, y las mujeres no aceptarán invitaciones de ese hombre. Es costumbre que los bailarines se preparen para ir a la milonga con aseo y vestimenta adecuada. Estos códigos son culturales porque forman parte de la cultura de un pueblo. Se cumplan o no, queda a criterio de cada uno, según el respeto y el cuidado, y la idiosincrasia y costumbre de su propio pueblo. Pero estos códigos son patrimonios del tango, que se deben cuidar y proteger como toda cultura. Como todos saben, el baile se desarrolla en filas concéntricas, desplazándose en sentido contrario a las agujas del reloj. Los primeros compases de cada tango no se baila. Sirve para identificar el tango, prestar atención a las parejas cercanas, y se usa para conversar. La pista es sagrada, no se cruza con parejas en la pista ya avanzado el tango. Se baila en filas paralelas, no se cruza de una a otra, ni se invade el espacio de otras parejas. Los más expertos bailan en la fila externa. El centro es reservado para principiantes. La pista de la milonga es para bailar, no se enseña ni se practica. Para ello, están las clases y las prácticas. La circulación de la pista debe ser fluida, no se bloquea para conversar, ni por cualquier otro motivo. Quien tiene el rol hombre, no debe caminar hacia atrás. El lado derecho del rol hombre es ciego, por la posición de la cabeza del rol mujer. Por ello, nunca se debe sobrepasar a una pareja por ese lado. Ante un choque, o roce, no se corta la conexión ni el baile para pedir disculpas. Con un gesto entre los rol hombres es suficiente. Durante el baile, no se habla, canta ni tararea. Uno invitó, el otro aceptó. Disfrutan o sufren la tanda hasta el final. Se debe respetar la particularidad del baile de cada milonga, impuesta por el estilo de la mayoría de los bailarines. Disfrutan o sufren la tanda hasta el final.